Lo que es sorprendente, que es único, excepcional, es que ahora él sea el que encabece al grupo que va a elaborar el proyecto del bloque conservador. Eso es lo que nos resulta inexplicable. ¿Por qué? ¿Que no pudieron encontrar a otra persona? O sea, sí está mal lo de la pensión, sí está mal, desde luego, el que haya ayudado para que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública, como él fue aprobado, cuando era secretario de Hacienda, que es una deuda, en efecto, de tres billones de pesos, porque rescataron a los de arriba, a los allegados, a los de mucha influencia, y le cargaron sus deudas, se las transfirieron, se las trasladaron al pueblo de México, a todos los mexicanos. Sí, pero que el que participó en eso sea ahora, después de más de 20 años, el que encabece al grupo que está elaborando el proyecto de gobierno del bloque conservador, eso sí está, como dirían los jóvenes, bueno, no. Es algo excepcional, no tengo la palabra.